El Espíritu Santo puso esta palabra en mi boca para ti. Es mejor que cuando Dios te está quitando algo, no te quejes, porque en algún momento tú le has pedido a Dios que quite de tu vida lo que a Él no le agradas. Así que escucha bien este mensaje, porque no te salió por coincidencia. Cuando Dios está haciendo un trabajo en tu vida, o en tu familia, o en tu matrimonio, o en tus hijos, o en tu salud, o en tu negocio, Dios quiere que tú lo dejes trabajar, que tú lo dejes, que Él quite por completo lo que te interrumpe en el camino. Dios quiere que tú dejes que Él te quite todo lo que te estorba, y todo lo que te mantiene en derrota, y lo que te mantiene en el suelo. Es por eso, aleluya, gloria al Señor, que Dios quiere que tú escuches este mensaje, porque es una palabra muy profética para tu vida. Tú le has dicho, Señor, quita de mi camino en oración, aleluya, lo que a ti no te agrada, quita de mí lo que a ti no te agrada, y lo que no me deja crecer espiritualmente, y lo que no me deja avanzar hacia tu propósito día tras día. Señor, arráncalo por completo. Ahora tú tienes que dejarte, dice el Señor. Déjame trabajar entonces en tu vida. Cuando yo te alejo una persona que tú sabes que te está haciendo daño, tú no puedes volver a chatear con quien yo te quiero quitar, porque te está atrasando en tu vida espiritual y en tu vida física. Hay gente que Dios ha tenido que quitarla de tu vera, porque te están restando en el mundo espiritual y en el mundo físico. Hay puertas que no se abren, no es porque Dios no la ha abierto, sino porque tú la quieres mantener cerrada. Escuche bien lo que Dios te dice. Mira, este mensaje a ti no te salió por coincidencia. Dios te ama y como Dios te ama, va a ser lo posible para arrancar y quitar por completo, porque Él te ama tanto, que Él te va a quitar todo lo que a ti no te suma y te va a multiplicar todo lo que a ti te multiplica. Es por eso que el Señor te ha enviado este mensaje y Satanás no quería que tú lo escucharas. Escucha bien la palabra profética que el Señor puso en mi espíritu. Sí, es para ti. Así te dice el Señor. Cuando Dios está quitando algo de ti, no le hagas frente, no te pongas al contrario, mejor alíñate a la decisión y a la determinación de que Dios está trabajando para sumarte. Dios nunca te quitará a alguien que no sea, aleluya, que te esté haciendo daño. El Señor nunca te meterá en un proceso si no es para aumentar tu fe o para bendecirte. Tú tienes, aleluya, gloria al Señor, que enfrentar las decisiones y aceptar las decisiones que Dios está tomando para bendecirte, sino que tú tienes que alinearte a su voluntad, porque cada proceso o cada cosa que Dios te quita siempre será para bendecirte, para aumentarte, para elevar tu fe, para glorificarse en tu vida. A lo mejor tú has dicho, Señor, me duele el proceso, pero tú tienes que entender que cuando el loro se lleva un proceso de fuego, se lleva para purificarlo, para quitarle las pajas, para quitarle las piedras y las basuras. Aleluya, gloria al Señor. Es necesario de que como tú le pediste en la oración, tuya a Dios en algún momento, con lágrimas o con lloro en medio del proceso y de la dificultad que tú estabas atravesando, a causa de que eso o esa cosa o esa persona te estaba arrestando en tu vida espiritual o te estaba haciendo mucho daño. Lloraste mucho porque malpasaste mucho con eso. Entonces, ahora tú tienes que alinearte a lo profético de Dios. Tú tienes que alinearte al proyecto. Aleluya, gloria al Señor excelente de Dios. Tú tienes que aceptar de que la voluntad de Dios te está quitando cosas que te están restando. Tú tienes que aceptar la máxima y la grande decisión de Dios porque te ama. Él está quitando cosas que solamente te están restando. Él se está llevando gente que en los secretos donde tú no lo viste, Él vio que estaban haciendo cosas que a ti no te iban a sumar. Él escuchó conversaciones de esa persona que te quitó que tú no la escuchaste. Y es por eso que tú tienes que dejar. Aleluya, que Dios siga trabajando en tu vida. Aunque te duela, déjalo que Él siga trabajando. Aunque te duela, déjalo que Él siga forjándote como el oro. Porque yo estoy seguro que es para exhibirte. Yo estoy seguro que es para Él pasarte a otro nivel. Antes de Dios pasar a alguien a otro nivel, primero tienes que trabajarlo de una manera que Él pueda mantenerse estable y mantenerse en victoria en el lugar donde Dios lo va a llevar. El Señor está hablando a tu vida y te da esta palabra. Tú me pediste que te quitara lo que a mí no me agrada de ti. Tú me pediste que te alejaras esas personas que te hacen daño. Tú me pediste que lo hiciera en tu vida. Y el Señor lo está haciendo. Por alguna razón, Jehová le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentera y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero no quiero que vayas con gente porque Abraham estaba con alguien llamado Lobo que era su primo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios tuvo que decirle a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentera. Pero quiero que donde yo te muestre que tú vayas, que tú vayas solo, que no vayas con compañerismo. Porque hay personas que andan contigo pero no están en el mismo pensamiento tuyo. Ellos no están en la misma visión que tú tienes en Dios. Y es por eso que a veces hay personas que no alejan de la presencia. En vez de acercarnos no alejan de la coinonía de Dios. No alejan de lo profético de Dios. No alejan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es por eso que te he traído este mensaje. Aleluya. Gloria al Señor sobrenatural de parte del cielo. Aleluya. Recibe esta palabra. Deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios te quite lo que a Él no le agrada. Deja, aunque te duela, que Dios te forje a la manera que Él quiere porque será solamente para Él multiplicarte. Será solamente para Él bendecirte. Aleluya. Gloria al Señor. Dios tendrá que cerrar puertas que por ellas entran cosas malas. Dios tendrá que quebrantar relaciones que por ellas solamente entran pecados. Dios tendrá que quitarte formas que aunque te duelan. Aleluya. Gloria al Señor. Para Él le parecerá bien. Por eso tú tienes que dejar que Dios siga trabajando en tu vida. No cuestiones a Dios. Él sabe lo que está haciendo. No le reclames a Dios sobre lo que tú le dijiste que te quitara. Porque habemos personas que le decimos Señor, quítame esa persona de mi vera. Y después que Dios la quita de una u otra manera decimos Señor, ¿por qué te la llevaste? No. No cuestiones a Dios. Usted quería que Dios lo forjara conforme a su voluntad. Porque a veces cantamos Aleluya el coro que dice Señor yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero que tú me transformes. Quiero que tú quite de mi lado lo que a ti no te agrade. Y cantamos el himno y cantamos el coro pero no lo queremos vivir. Pero no lo queremos someter a la voluntad divina del cielo. El cielo está respondiendo a tu oración y ahora tú no quieres aceptar la voluntad de Dios. La vasaya, aquí más. Oh, gloria a Dios. Este mensaje está para ti porque Dios te ama. Este mensaje es para ti porque tú le pediste a Dios que te forjara, que te bendiga, que quitara cosas de ti que a él no le agrada. Entonces tú tienes que aceptar su voluntad. Entonces tú tienes que aceptar de que él siga trabajando en ti. Dios seguirá quitándote pero será para multiplicarte. gloria. Dios seguirá quitándote cosas. Aleluya que aunque te duelan Dios la va a quitar porque te ama y tú se lo pediste en oración y Dios nunca falla y el tiempo de Dios es perfecto y Dios seguirá quitándote cosas. Aleluya. Objeto que no te dejan comunicarte con el cielo que te quitan el tiempo que te roban el tiempo. Ay señor se me perdió mi celular. Ay señor se me rompió la pantalla. A veces son señales que el mismo Dios te da. Ay señor se me dañó la computadora. Dios sabe que a la hora que tú te pones quizá en cierta computadora a tú ver cosas llámese lujuria o llámese cosas extrañas que te lleven a quebrantar la relación íntima que tú tienes con Dios Dios la va a quitar de tu vera Dios te la va a quitar de uno de otra manera personas que tú piensan que te aman y te están haciendo daño usted no está sujeto bajo ninguna ley a estar con alguien que lo está maltratando que le está arrestando que le está robando su bendición que le está robando sus coinonías con Dios que lo está alejando de la conectividad celestial usted no está obligado ni la ley terrenal ni la ley espiritual avale de que usted tiene que estar debajo de una persona que lo maltrata porque eso eso no es de agrado delante del Señor el Señor nunca te dará algo que te añadirá tristeza el Señor nunca te llevará a lugares donde te va a apartar de su presencia tú dirás ese trabajo me lo dio Dios pero si ese trabajo te está robando el tiempo para tu servirle a Dios entonces no te lo dio Dios si ese objeto te está llevando aleluya a pecarle a Dios entonces eso no viene de Dios Dios no quiere que tú sigas viendo eso Dios no quiere que tú sigas haciendo eso Dios no quiere que tú sigas en ese trabajo y tú tienes que ahora tomar la decisión de sangre de tú apartarte de las cosas también que tú sabes que tú le fallas a Dios tú le pediste a Dios que te usara tú le pediste a Dios que te bendiga tú le pediste a Dios que te levante que hagas cosas sobrenaturales en tu vida y ahora tú no quieres dejarlo trabajar es por eso que el Señor te manda decir cuando yo estoy quitando algo de ti de tu vida es mejor que me dejes trabajar y reconoce que yo siempre voy a hacer las cosas para multiplicarte para bendecirte y el Señor te dice no enfrentes aleluya gloria al Señor lo que yo estoy haciendo para bendecirte aleluya sino que alíneate a mi voluntad porque mis propósitos serán para bendecirte y no para llevarte al fracaso o al proceso lo que yo estoy haciendo es necesario tú lo necesitas para crecer en mi gloria tú lo necesitas para crecer en mi camino deja que Dios trabaje de una manera muy sobrenatural déjalo que Él te alinee déjalo que Él te procese nunca le digas a Dios quita este proceso de mí en cambio mejor dile dame fuerza para yo seguir avanzando y poder Señor que dejar que tú completes tu obra en mi vida el Señor nunca nunca pero nunca le quitará algo aleluya así no es para entregarle algo mejor así que voy a orar en este momento por ti porque este mensaje Dios me lo ha dado para bendecirte mira quizás yo no te conozco pero Dios me mandó en el Espíritu a darle esta palabra a alguien y ese eres tú recibe este mensaje recibe este mensaje en el nombre de Jesús porque Dios que te está hablando el diablo no quería que tú vieras o escucharas esta palabra porque esta palabra solamente te va a sumar te va a bendecir y te va a enseñar a entrar en confianza más con Dios y aprender que todo lo que te hacía daño y se te está yendo de la vera es porque Dios mismo te lo está quitando voy a orar pero antes comenta Señor si es tu voluntad quita de mi vida aunque me duela todo lo que a ti no te agrada escríbelo si es tu voluntad quita de mi vida todo lo que a ti no te agrada escríbelo Señor siempre y cuando sea para tú sumarme arranca de mi vida lo que a ti no te agrada aunque me duela escríbalo escríbalo este video lo va a ver mucha gente porque yo sé que la gente que usted se lo comparta lo va a seguir compartiendo porque esta palabra salió del corazón de Dios para sumarte aleluya hubo mucha gente en la Biblia que Dios tuvo que pasarlo por el proceso para quitar de ellos muchas cosas el mismo Moisés después de un desierto Dios le dijo ahora mete tu mano en tu costado y cuando él la metió creyendo que estaba limpio estaba llena de lepra y el Señor le dijo para que tú entiendas que yo soy que cuando quito es para bendecir aleluya oh gloria a Dios Dios le dijo ese mismo Moisés cuando vio la salsa aldera y escuchó la voz aleluya el Señor el Señor en el monte le dijo quita quita la sandalia de tu pie porque el lugar que tú pisas santo es cuando Dios te manda quitarte algo es para sumarte no para restarte aleluya es para multiplicarte no para quitarte Dios siempre sabe lo que hace no cuestiones a Dios no juzgues a Dios por lo que está haciendo en tu vida para bendecirte escríbelo Señor yo voy a aceptar tu voluntad voy a aceptar tu voluntad siempre y cuando tú me quites algo para sumarme y para multiplicarme Señor y si es tu voluntad quitarme lo que a ti no te agrada de mi vida aunque me duela hazlo escríbelo y aumenta la fe de alguien en el nombre de Jesús voy a hacer la oración en esta hora pero te pido que compartas este glorioso video la cual Dios te ha enviado para bendecirte y como Dios te ha ministrado también le ministrará a alguien más que esté esperando escuchar esta palabra de bendición compártelo en tu estado compártelo en tu Facebook llévalo un grupo de WhatsApp y de esa manera tú me ayudas a bendecir la vida de alguien de verdad que el Señor es maravilloso el Señor es fiel compártelo por favor ayúdame a compartir la palabra de Dios de esa manera tú apoyas el ministerio y me ayudas a predicar la palabra hay alguien que verá este video y reconocerá que lo que está perdiendo rápidamente es porque se lo pidió a Dios en oración y Dios está cumpliendo con su mandato en la vida de la persona que tú le compartas este video y antemano Dios te bendiga por compartir la palabra y déjame orar te espero mañana para que escuche la nueva palabra profética que cada día Dios me da para ti desde las 5 de la mañana hora dominicana tú encontrarás una palabra una prédica profética o una oración o enseñanza que el Señor siempre pone en mi corazón para darte a ti siempre como hombre de Dios ministro y profeta me mantengo metido en la presencia para buscar la cobertura divina y poder darte una palabra día tras día de parte del cielo comparte el video y te espero mañana déjame orar Señor te pido por esta persona Padre y te pido por mí quita de nuestra vida lo que a ti no te agrada trabaja conforme a tu voluntad Señor si es para tú sumarnos pues quítanos lo que a ti no te agrada en el momento te hemos dicho que arranque de nuestra vida lo que a ti no te agrada Señor y yo te pido que tú tomes el dominio y el control no vamos a cuestionar lo que tú sigues haciendo en nuestra vida aunque no duela Señor gracias por darme esta palabra y yo poder entender que todo lo que se está yendo de mi vera es porque tú lo estás quitando Padre toma el dominio y el control en el nombre de Jesús amén amén y bendice y sana esa persona levanto mi mano profética Señor para profetizar sobre esa vida que está ahí sanidad y liberación y fortalece en el nombre de Jesús Dios te bendiga en gran manera soy tu hermano evangelista y salmista Stanley Medina un ministerio completo aquí está mi número para invitación si usted siente invitar el ministerio para predicar gloria al Señor estamos aquí disponible tengo un pastor aleluya y un ministerio la cual Dios no usa para predicar su palabra y para adorar en su santa presencia que Dios te bendiga y Dios te guarde recuerda que si quieres bendecir el ministerio hágalo a través de mi número y no a través de otra parte porque no respondo por ningún tipo de mensaje por messenger ni ningún tipo de mensaje en los comentarios así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde te espero mañana esta palabra Dios te la envió Dios te la envió hay muchas cosas que Dios le está quitando de tu vida y aunque te duelan deja Dios trabajar tranquilo tranquila deja Dios trabajar Dios sabe lo que está haciendo no lo cuestiones déjalo trabajar te espero mañana para que escuches el nuevo mensaje que día tras día Dios me da para ti más de 400 mil personas están aquí congregándose día tras día en esta iglesia virtual la cual está recibiendo la palabra profética de Dios para su crecimiento espiritual Dios te bendiga compártelo y te espero mañana para su crecimiento espiritual y te espero mañana y te espero mañana para su crecimiento espiritual y te espero mañana